Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy hemos cerrado todas las sesiones de este año con la participación de los consejeros de la provincia, muy contentos porque son ámbitos de discusión genuinos, son espacios de pedidos y de construcción en términos de política de niñez. Estos tiempos que estamos transitando, donde hay mucha confusión, donde no hay lineamientos claros respecto a la protección de los niños y niñas, donde pareciera que todo es lo mismo, es donde más tenemos que estar presentes y tener la claridad que hay derechos que son imposibles de modificar y de correrse, como el derecho a tener educación, salud, asistencia, a vivir en familia y a la participación. Y para eso los adultos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y seguiremos siempre luchando para que esos derechos que tanto costó construir sean inamovibles. Proyección para el 2024. Ampliación de los consejos de niñez, lineamientos de participación, la construcción y puesta en marcha del Consejo de Adolescencias y todo lo que implique justamente poner en valor la voz de los chicos y las chicas de nuestra provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!